Todo un éxito de aquellos amados y famosos del barrio, de mi curadito, de mi famocho Para todos los románticos y los infamochos Que suenen los emociones Para todos los románticos Ya, ahí va Vamos a bailar Un, dos, tres, ahora Muchos dicen juntos, dos y tres Otros decimos, tres, dos, uno Juegos como los locos, de la paz y no el discurso No dice a pocho, es que es que es un alfa y padracho Fantasía Así baila la famosa Yeah, luna Ay, 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 ay Como dicen Amor, amor, amor Se llama Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Ya llegaron los jarramitos a la noche Amor, amor, amor Amor, 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 amor Quiero volver a mirar tus labios rojos Para el chita Como no acordarme Tres, 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 tres No llega a olvidarte Venga para el chachi No me recuerda a ti Es, X, 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 Y, X Toma en papel Arias El Charmin de Serra que me colan por Venga Mar el Chivo, 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 Chivo. Ahí va, 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 ahí va. En las calles nos conocimos, en el barrio Cortados, con la redacción, que se va a ser siempre. Visto el favor, lo dicen, no moches , el chivo, va de mar, el huevo, el vuelito, el rojo y el moño. ¡Ale! ¡Ándale! Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Fantasía Latina ¿A dónde están las hermanas? Quiero volver a besar Tus labios rojos Es el saludo para el macho Desde Baja California Fátima Latina Fantasía Latina Que gozar Venga, pero ahí está descalabrado O sea, yo Y cómo te voy a olvidar Y cómo te voy a olvidar Si besando la cruz Así se llama Así se llama Y así estás tú Cómo te voy a olvidar Amor Cómo te voy a olvidar Te clavaste Me haces Venga para Max Oto Y Miguel De ese California Fátima Tracos Fantasía Latina Tocale, tócale, tócale Uno para el patón Ocho para la muerte Porque aquí representa La maldita su tres Ya llegó el esquive Alianza es angelito a girar ese No llegó el chocón Ese es decio Venga para el pichín Ese es charme Ándale Báilale bonito Báilale bonito Báilale bonito Ándale Échenlo con de Martí Venga para el pichín Esos pichín Toda la maldita Fátima Fátima Fantasía La vida ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manejas que saco de mi corazón? Si todo me recuerda a ti Todo, 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 todo Es que está Todo, todo, todo Me recuerda a ti que amor En una rosa de azul Y en la rosa de azul Venga para los locos Los locos, los locos, los locos, los locos, los locos Los locos lo que hacen Si besando la rosa de azul Estás tú Ese pichón Y yo Tu locación Estás tú ¿Cómo te voy a oler? Ese es kíper ¿Cómo te voy a oler? Venga para el apuchín La vaga Ese pichón Lo que mi corazón Venga para el charri Y como El skipper ese Agonincha se va Y tu sangre Venga para el chivo, chivo, chivo Recuerda mis venas Y mi sangre Fátima gracias Para toda La banda Fantasía Latina Ya llegaron todos los locos A la lista A la 13 Vamos a Me and you And you and me No matter how You trust the dice They have to be The only one for me Is you And you for me So ever Hoy estamos hablando A mi cuñadito Angelito A mi cuñadito